Hola, quería dedicaros este Safeito de Nuey de Pepe Lera Alsina para toda la gran familia que formáis Aspace y entidad a la que tanto aprecio. Safeito de Nuey toma guardas ya, lo peito me brinca en tornarte a besar. Lo nuestro querer no se engrebará, aunque se arremuito y te zamplorar. Yo no quiero ver huellos de cristal, muñeos por lágrimas que culpa no hay. Escuita mujer, disa de plorar, yo siempre he estado tuyo, tu mía de estar. Dicen que un querer lleve dos no más y que lleve más fácil verlo caminar. Cuando el uno calle, el otro va a levantar. Cuando el uno calle, el otro va a levantar. Safeito de Nuey toma guardas ya, lo peito me brinca. Te quiero besar. Raulo. teacher áng